Florencia de Marco tenía 12 años en el momento en el que fue violada y asesinada por su padrastro Lucas Gómez de 32 años. El padrastro se deshizo del cuerpo, lo arrojó debajo de un puente, el puente del Saladillo, allí en San Luis, lugar donde finalmente se la encontró. El hombre que la mató y la violó durante bastante tiempo, había encabezado la búsqueda de las marchas pidiendo justicia, se había puesto al frente de este pedido. En su momento lo detuvieron a Lucas Gómez, pero también detuvieron a su mamá, Karina Di Marco, porque la justicia entiende que fue partícipe necesaria de este crimen y porque no hizo nada para rescatarla de esa situación de abuso, que nuevamente la llevó a la muerte. Ahora está acusada de partícipe necesaria por omisión, podría llevar 17 años de prisión, según por lo menos lo que plantea la ley. Pero vamos a repasar el testimonio de la mamá y del papá en su momento. El último contacto fue cuando la llevé a la mañana a la escuela, a las 8. Yo la dejé en la entrada a la escuela, ella entró a la puerta, averiguó si tenía clase y de ahí me hizo señas que sí, que tenía clase y que me fuera. Y bueno, ella nunca entró a la escuela, estuvo en la puerta. ¿Y cómo podés corroborar eso? Porque por lo que me dijo la directora, la maestra... ¿Y después vos tenías que irla a buscar de nuevo? Yo fui a buscarla a las 12 y no estaba. No estaba. Estaba, no. Y nadie me dio algo certero de qué pasó con él. Estábamos desesperados, con la ayuda de la gente, los vecinos, la policía. Hay demasiada movilización por mi hija y lo único que pido es que la encuentren. Florencia era una niña tranquila, era cerrada, digamos, no comentaba muchas las cosas, no traía amistades a la casa. No, no, y amistades en la escuela, tenía compañeritas que se mensajeaban por el Facebook, por el WhatsApp, por las tareas. Estaba celosa por la llegada de la hermanita, pero pelea con los hermanos comunes siempre, pero no, con nosotros y con mi pareja, no, se llevaban, se llevaban re bien. Y de ahí, bueno, después se encontró la mochila de la nena y fuimos a la comisaría del menor a hacer la otra denuncia. Y ahí hemos estado casi toda la tarde. ¿Nadie de la familia sabe si ella tenía alguna relación con nadie? No, 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 porque ella era muy cerrada, no sé, yo como son los chicos hoy en día, con el teléfono y... ¿Ella se tenía en su poder el teléfono? ¿No apareció el teléfono? No, no aparece el teléfono, nada. ¿Para vos qué crees que puede haber pasado? Sí, creer, ya no sé qué creer, ya a esta altura no. ¿Se puede imaginar que se fue con alguna persona? Y espero que se haya ido con alguien y que esté bien, lo único, lo único.